Bueno, estamos recorriendo. ¿Muy mal arreglada? Sí. ¡Ah! Esta televisión tiene aquí, miren nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ruth, tengo dos hijos, un incapacitado está ahí. Estamos aquí un grupo de inmigrantes, pidiéndole mucho a Dios que nos salga la cita rápido porque de verdad ya estamos cansados por la condición que vivimos. Por lo que también me preocupa además que todo es el hijo mío, Davidito. Y mi otro hijo pues también está por allá lavando autos a ver qué hace para la comida porque pues no tengo que me mantenga. Y pues aquí, gracias a Dios, pues la gente que nos, de vez en cuando nos da sándwich, agua, comida, sí. Y pues gracias a Dios a ellos y a Dios que estamos aquí. Aquí tenemos un techo, allá está la carpa mía, que es la amarilla y el campi, eso, el campi. Y pues qué más le puedo decir que por favor nos ayude y para ver si cómo hacemos para llegar a nuestro sitio, donde vamos a llegar. ¿A dónde quiere llegar usted? A Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque nosotros venimos de Venezuela. Mis tíos son venezolanos, pero yo soy colombiana. Llevo mucho tiempo viviendo en Venezuela. La situación en Venezuela está muy dura. Yo vendo empanadas allá, tengo un puesto de empanadas, empanadas, la cucha se dice, el puesto mío. Esto, la situación está muy dura allá, de verdad está muy dura. Ajurito alcanza para medio comer, no me alcanza para las medicinas de David. David hay que hacerle un tratamiento en la cabeza. ¿Qué tiene David? David tiene, él tuvo unas ciencias desde hace siete años, él por rato, esto lo ve calmadito ahí, pero cuando menos pide, se le hace falta la pastilla, que él toma unas pastillas para el oxígeno. No se sabe todavía profundo qué es lo que tiene, si tiene un cuajado de sangre o tiene algo en el cerebrito que le está molestando. Entonces eso, por eso también tomé la decisión, pasar por el Darien, por todo, por buscar un futuro mejor para mis dos. Son tres hijos, pero por el momento tengo dos aquí conmigo. ¿Qué edad tiene él? Davidcito tiene veinticuatro años, el otro niño tiene dieciocho, el otro tiene veintitrés. Ya están grandecitos, no son niños. Sí, no, pero para mí son mis niños porque igual, David así tenga veintitrés, veinticuatro años, con la incapacidad, él es un niño. El David es un niño, así usted lo vea un grandote ahí. Claro. ¿Qué más? No sé, ¿qué me quiere preguntar? ¿A dónde quiere llegar usted? A Estados Unidos. ¿Qué espera usted de Estados Unidos? Trabajar con la ayuda de Dios, que Dios me dé la oportunidad y a la gente, sea también que me dé la oportunidad de llegar allá para poder trabajar y poder ayudar a mi familia. Eso es, primero que todo a mis hijos y ayudar a mucha gente, a mi familia, a mi familia que de verdad están en situación crítica dura también. ¿Qué quiere hacer usted llegando? ¿Trabajar en qué? En lo que me ponga, lo que Dios me ponga, se me pone a arreglar casa, me pone a limpiar, lo que sea, de cualquier cosa, menos robar ni nada de esa cuestión. Lo que quiero es trabajar con todo el amor de mi alma, más nada. Poder ayudar a mi familia, mis hijos, más nada. Tener un techo estable, digno, no así como vivimos, no así. ¿Hace cuántos viven así? Como cuatro meses ya, hay gente que tiene cuatro meses, otros tres meses. Nosotros pues vamos a cumplir dos meses. Pero es fuerte, es fuerte porque usted se levanta al otro día y vaya, usted quiere como tirarse al río. usted se levanta un desespero que usted no sabe qué hacer que hay que comer hay que pensar quién ayuda a quien trae porque hay veces pongamos esto la fecha nadie ha almorzado nosotros no hemos comido entonces duro o sea es dura la situación es dura entonces él me dice mamá no david no no porque eso no vamos a esperar la cita y estamos en eso que van a regresar de todas maneras si se manda por el río no no regresa porque cree usted que nadie se está tirando aunque eso no sabía como eso no escucha nunca se han tirado no 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 nunca no nosotros nunca nunca lo hemos hecho el intento como llegaron hasta aquí con por el darien por el darien y la buseta los colectivos está normal no yo no gracias ayuda muchísimo la gente mexicana me ayuda mucho con david para que no me puedo quejar pero si me gustaría llegar al sitio ya 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 quiero estar ya quiero estar porque de verdad quien la espera esto haya tengo una familia tengo unas amigas unos amigos entonces en qué ciudad dice esto en la planta hay una si es una está en el planta y no sé el otro está aquí cerca pero esa me dijo que no tenía espacio para para llegar ya no tenía espacio para recibir es sobrina de familia de mi esposo soy de mi esposo pero no sé esperar a ver no sé qué más de verdad que espera usted de eeuu como se lo imagina usted del país que espera encontrar qué cree usted que haya ya que no hay aquí pues no sé buen trabajo me imagino usted cree que aquí no hay buen trabajo pues me imagino que sí claro porque yo sea como le digo yo no puedo decir que hay mal trabajo hay que trabajo porque la verdad no he salido porque no no porque no ha salido a buscar un trabajito oa vender empanadas aquí yo voy a mucha gente que se puede que ese es el problema ayer sí claro hay harta gente que vende empanadas y hay gente que le queda mercancía que ya casi no hay gente porque toda la gente se ha ido como eso fueron cuatro entonces toda la gente se ha ido yo voy a invertir yo también pienso si yo tengo un ejemplo me dan 500 pesos lo voy a invertir y me quede y qué hago no o sea no puede decir que son perdidas porque no se las come pero esa no la idea la idea es sacar las ganancias y volver a invertir otra vez pero no si yo también he pensado yo hago empanadas yo hago papas rellenas bueno lo que usted me puede hacer pero no no aquí hay mucho aguarepas también pero aquí la gente uno habla con las personas no hay quedado tanto esto quedó tanto a veces la gente tiene que regalar la mercancía entonces no es o se las come uno mismo esa no es la idea pues no pero por lo pronto pues puede sacar un dinerito y pedir trabajo en algún restaurante o de cocina o de limpia a pedir trabajo y la chama me dijo que ya había conseguido todos los días y ya estaban todos cuatro y pues estamos esperando hoy con la ayuda de dios que no no una señor una amiguita ya dijo que vamos a echar la mano entonces vamos a ver estamos esperando estamos esperando para llevarme a la vitamina porque él no lo puede dejar solo o sea para trabajar yo tengo que llevarme a david tenerlo ahí para que él también haga algo tenga la mente ocupada y en este momento está leyendo la biblia y eso estamos esperando con calma que más hay veces como le vuelvo y le digo es un eco desesperada que no sé ni qué hacer qué rumbo coger pero usted cree que la solución a sus problemas ya su inquietud es llegar a su destino si con el favor de dios sí sí porque yo sé que yo ya trabajo y voy a tener algo estable voy a estar ahí así sea un cuartito que yo tenga donde llegar y dejar a david y bueno david ya usted sabe que tiene que estarse acá mientras yo voy trabajo y él es obediente él hace caso en que él se tome su pastilla su cuestión y desde que él coma porque él no come comienza a decir cosas que mejor dicho eso sí bueno los de acá ya están conociendo a david como como david es cuando se altera todo esto él no él cuando está así él no le importa ni un coñazo cualquiera en sí él no él no sabe cuando está todo alterado reparte coñazo para lo que hayan por ahí no le importa si a la mamá el papá los hermanos a él no le importa nada eso pero bien gracias a dios esperar cómo ha solventado sus gastos hasta ahorita pues mi hijo pues yo le doy gracias a dios al señor que aquí cuando él vino él va y compra comida yo cocino y ahí comemos todos y mi hijo pues está lavando auto y hay un señor también de buen corazón que él llega y le dice tome david darwin llévele esto a su mamá y nos comparte nos trae nos brinda a veces la cena nos brinda apoyo con tortillas con todo el señor para que nos manda gas de coca-cola para que gracias a dios a gente que nos ha ayudado por volver le digo hay gente que ha sido muy buena muy generosa con nosotros muy mucho sea todo eso se encarga de dios dios hay que hacer la obra todo y pues hay sorprendente hoy lo que darwin hace puede dar unísimo y mamá antes con eso entre todos juntamos ya me compramos huevitos porque es lo más económico aquí huevit y eso eso como esta mañana huevitos perico y hay arepas yo hice arepas y café como ha sido para ustedes el problema del agua aquí es fácil obtener agua no pues sí gracias a dios los tanques están llenos para beber pues se compren el oso que vale de 40 pesos vale la garrafita esa y eso ahí tenemos el baño y nos bañamos a quien extrañó usted más de los que dejas mi mamá mi esposo y a mi otro hijo mi papá mi familia que le diría usted a su mamá si no está bien que me la quiero mucho y que la extraño harto y yo estoy aquí porque ella sabe que voy a trabajar para ayudarle porque también está enferma mi mamá también está enferma mi mamá tiene cáncer en los huesos y sufre también de azúcar y mi otra mamá está pendiente con ella pero igual se necesita de traer la deja con su hermana si mi hermano se queda con ella y mi otra hermana también que edad tiene su mamá mi mamá tiene 62 años que fue lo último que usted le dijo que le quería mucho y venía por aquí a este viaje por ellos por mi mi papá para que me tiene enfermo la cintura de todos señora le deseo lo mejor que dios me la bendiga gracias por responder a mis preguntas yo espero que llegue la ayuda que usted clama todos los días le pedimos a dios eso que dios nos ayude y que dios los de para que sacar la cita rápido porque de verdad este fuerte estar aquí es duro sino que hay veces uno hace fuerte porque por los hijos por todo para que él no se desespere porque él se desespera dice mamá vámonos vámonos y quiere lanzarse cada vez vaya al puente y que porque me tienen cinco pesos y él dice que si mete cinco pesos que él pasa para el otro lado entonces él va para allá a ver que para meter los cinco pesos para ver si lo dejan pasar dios bueno papi eso no es así despacio entonces él piensa que es así de fácil piensa que meter los cinco pesos y ya pasa no eso no es así lamentablemente dios me la bendiga gracias adiós david mucho gusto mucho gusto gracias bye bueno pues aquí están los testimonios de los de los venezolanos y colombianos la señora colombiana y por supuesto vemos que están sufriendo mucho en las condiciones en las que se encuentran miren estas mascotas tienen aquí hola tres mascotas yo no sé si ellos creen que los van a dejar entrar con sus mascotas pero pues no no creo vamos a seguir a ver a ver quién vemos